Siento las once y media de la noche de hoy, miércoles 12 de diciembre, esta es nuestra respuesta como peñones de tu marca pay ante la acusación que nos hizo hoy Nicolás como delito, como delincuentes. Nicolás, el delito comenzó cuando usted no presentó su partida de nacimiento al postularse como candidato a la presidencia. El delito se cometió cuando se nombraron de manera híbrida a los magistrados del Tribunal Supremo. Cuando se convocó a una constituyente ilegal, híbrida, fraudulenta. Cuando se nombró el fiscal general de la República ilegalmente. Aquí en el Estado de Bolívar, quien ganó la gobernación fue Andrés Velázquez. Pero ustedes impusieron de manera ilegal, cometiendo delitos electorales a Justo Noguera. Y aquí en la Cazabana quisieron imponer sus candidatos cuando nuestro candidato Belón había ganado. Eso es delito. Delito cometen ustedes y su régimen cada vez que un niño muere en el hospital por falta de medicina. Cuando un niño muere en un hogar venezolano por falta de alimento. Cada niño venezolano que vive en la frontera nace en Brasil porque no hay atención médica aquí en Santa Elena de Guayán.